Hola Acuario, soy Luna y Ascendente, te habla Lona Tarota en esta ocasión haciendo una nueva tirada que se llama Quien te espía y básicamente vamos a estar viendo quien te está espiando a ti a lo largo del mes de diciembre Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente Mira tú tienes aquí la reina de espadas, el 4 de copas y el 6 de copas Mira yo aquí que la persona que te está espiando a lo largo del mes de diciembre es alguien que tiene un signo de aire Libra, Acuario, Géminis, Sol, Luna o Ascendente Pero independientemente de que tenga o no un signo de aire, yo veo que este individuo es alguien que tiene un fuerte carácter O sea yo veo que esta persona es bastante sentenciosa, o sea es una persona muy frontal, muy abierta, muy honesta, muy directa O sea es una persona que no se anda con rodeos, sino que dice las cosas como son O sea esta persona es bastante clara, o sea lo que dice es lo que es, ok Y yo veo que esta persona también por un lado más positivo, puede ser una persona muy intelectual O sea puede tener un intelecto muy estimulante, puede ser una persona muy elocuente, muy comunicativa Una persona que le gusta mucho la lectura, o sea que puede ser una persona muy culta Una persona también muy refinada, muy sofisticada, es una persona que también puede tener unas conversaciones Que son muy interesantes, o sea que están en otra dimensión, en otro nivel Esto es de la gente que le gusta conectar mentalmente, ok O sea yo no sé si esta persona es apiosexual, ok Pero esta persona le gusta mucho eso de compartir ideales, ok Compartir ideales O sea esta es una persona muy filosófica, ok Y yo veo aquí que este individuo puede ser algo como dije, frío, desapegado O sea esta persona podría ser alguien que está como encerrada en su propio mundo En su propia mente, en su propia cabeza Se le ve como un poco frío, apático, indiferente o simplemente muy desencantado, ok Y esto puede ser alguien que está muy desencantado con las opciones que tiene Con las ofertas románticas que recibe Es como que la gente que le aborda no dan la talla, no están en su nivel Esta persona puede ser muy exigente también Y básicamente yo veo que esta persona prefiere mejor estar consigo misma o consigo mismo O sea permanecer sola o solo Porque no está complacida o complacido con lo que le están dando, ok Aquí con el 6 de copas Yo siento que esto puede ser alguien del pasado tuyo, ok Yo siento que esto es alguien que ya tú conoces Para algunos de ustedes yo siento que esta persona Podría incluso tener hijos contigo O sea tuvo como un hijo contigo Porque yo veo algo que ver como con niños O sea que esta puede ser una expareja tuya Que comparte un bebé contigo, ok Para otros de ustedes yo siento que esto es simplemente alguien que tú conoces de tu infancia O sea como de tu adolescencia mejor dicho O sea este pudo haber sido tu primer amor, eh Eso es para algunos de ustedes O simplemente es alguien que ya tú conoces de hace un tiempo, ok Pero yo siento que volviendo aquí a la frialdad y a la apatía De esta persona y su indiferencia y su desencanto Es porque yo creo que esta persona ha estado recordándote mucho Ha estado pensando mucho en ti Entonces es como que nadie se ha igualado a ti Ok, o sea es como que tú estás en su pasado Pero la gente que está en su presente no se comparan contigo No están en tu nivel, no han llegado a A lo que sea que tú hayas llegado con esta persona, ok O sea es como que si este individuo prefiriera guardarse Ok, en lo que tú reapareces en su vida Y eso es para algunos de ustedes Esto pudo haber sido alguien como te dije Que es como expareja tuya O sea tuvieron un hijo y después cada uno cogió por su lado Pero es como que no consigue superarte O sea como que todavía te extraña Todavía piensa en ti Todavía se amarga por ti Ok Así que esta persona Puede ser alguien que quiera reconciliarse contigo Especialmente si hay niños Tienes aquí los enamorados El nueve de espadas Y el haz de copas Bueno muy similar a quien fue Yo creo que fue Libra o algo así No me recuerdo Pero yo veo aquí que hay una barrera entre ustedes dos O sea yo veo que hay como una separación entre ustedes dos O sea yo veo que esta persona o tú Bueno sería lo ella Porque es lo ella que te está pidiendo a ti Pero yo veo que esta persona anhela Estar contigo en el mismo espacio y tiempo Ok O sea es como que lo que sea que lo está separando a ustedes Es algo que no le permite estar en el mismo espacio, lugar y tiempo Ok O sea puede ser que esta persona también te esté mirando a ti Como a través de un monitor A través de una pantalla Ok Como que hay una pantalla entre ustedes dos O sea que yo no sé si está alguien Que quiera comunicarse contigo como por Skype O algo así Ok Pero si hay como una separación Hay como una barrera Hay como una lejanía entre ustedes Y es como que esta persona quiera alcanzarte Pero nada más puede verte por una pantalla Y por ahí es que te está espiando por internet por cierto Aquí con el 9 de espadas Yo también veo que esta persona tiene como mucha ansiedad Estrés Como mucha angustia Y yo veo que esta persona está mentalmente perturbada Por este tema de la separación que hay entre ustedes dos Por esta barrera O sea eso tiene esta persona muy pero muy nerviosa O nervioso O sea yo siento como si Si hay distancia entre tú y esta persona Esta persona está como que yo no sé No sé No sé O sea es como que no sabe Que va a hacer con este tema de la distancia Para poder estar cerca de ti Porque el ojo quiere estar cerca de ti Porque hay algo como de esta persona saber Que usted quiere un amor puro Profundo Genuino Y básicamente verdadero O sea yo siento como que esta persona le angustia mucho El tema de la distancia O la lejanía O la barrera Porque sabe que tú quieres que te amen Intensamente Profundamente No como que tú quieres que la gente Se aparezca en la casa tuya Y gritándote Te amo Tú ves no tanto así Pero esta persona sabe que tú quieres lo real Ok O sea yo como te digo Alguien que a ti te conoce Y sabe La profundidad De Afecto que tú tienes O sea algunos de ustedes son muy 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 cariñosos Tienen mucho amor para dar Y esta persona lo sabe Que está difícil si va a ver Esta lejanía Esta lejanía Ok Entonces Entonces Tienes aquí el príncipe de copas El príncipe de bastos Ok Y el carro Mira Yo también veo aquí otra gente Un signo de agua Pisces Cáncer Escorpio Sol Luna Ascendente Y un signo de fuego Aries Leo Sagitario Sol Luna Ascendente Entonces tú puedes tener al menos como tres personas que te están espiando Pero de estas tres personas hay alguien que es del pasado tuyo Que todavía está pensando en ti Que todavía está comparándote O está comparando a otra gente contigo Y no logra sacarte de su mente Esta persona también le preocupa mucho un tema aquí como de lejanía que hay entre ustedes Ok Y esta persona Yo siento que genuinamente te quiere O sea Yo siento que está alguien que genuinamente Genuinamente Está enamorado O enamorada de ti Ok O sea Realmente yo siento que hay alguien que a ti te ama Te adora O sea Como que Ah Quiere estar en tus brazos Quiere gritarlo Digo no Eso no Pero sí Esta persona Quiere darte mucho mucho beso Así Ok Entonces Quien quiera que sea esta persona Que eso Aquí con el carro Tú pronto Sabrás quién es Porque yo veo que primero Esta persona está aquí Como te dije Primero está frío aquí Como Ignorando y rechazando gente Esperando por ti Comparando a ti con todo el mundo Luego le preocupa el tema de la De la lejanía También el tema de que tú quieres algo profundo Luego está aquí como deprimido Deprimida O sea Yo veo como toda la progresión Emocional de esta persona Aquí está como Todo sentimental Emocional Pensando en hacer un avance Hacia donde estoy Hacer como una oferta Ok Luego por aquí se le ve tomando acción O sea Se le ve Que finalmente Toma Toma Las riendas Toma El toro por los cuernos Básicamente Toma el control Y tiene aquí La inspiración La motivación La determinación La audacia La valentía El coraje De darle para adelante O sea Yo siento que cuando sea Que esta persona Te aborde Viene con todo O sea Esta persona No le va a importar A quien es Que se tiene que Llevar por encima O sea Simplemente no le importa A quien tenga que quitar Del medio A quien tenga que atropellar A quien tenga que Destruir O sea Esta persona Viene en plan de guerra O sea Yo siento como Que esta persona Va a luchar Ok Por destruir La barrera Que hay entre ustedes Dos O sea Tan profundo Su amor Hacia ti Si este es tu amor De la infancia Está muy lindo Todo esto Porque entonces Tu amor De la infancia Te ama Y te adora Y a pesar de Los años La barrera Del tiempo Todavía Te sigue queriendo Como si fuera El primer día Y esta persona Va a caer De alguna forma Yo no sé Pero esta persona Va a caer No digo en tu casa Pero va a caer Por lo menos En tu Skype Ok Entonces Eso es todo para ti Muchísimas gracias Bye bye